Y es malo Yo sé que te perdí Que otro amor te ilusionó Más yo lo comprendí Y me alejé No quise perturbar La dicha que hay en ti Dichosa quiero verte Sin sufrir ¿Para qué tenerte así Sin ninguna comprensión Si yo sé que tu amor Fue una ilusión Por eso te dejé Con gran dolor Te abandoné Porque sin egoísmo Vivo yo Por eso te perdí Y me aleje ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? Si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé, con el dolor te abandoné Porque sin egoísmo vivo yo Y soy feliz